Buen día chicos. Bueno, queríamos homenajear a este prestigioso instituto, aquel lugar que nos da la posibilidad a muchos no solo de trabajar, sino a muchos ciudadanos de poder continuar las carreras. Como vos dijiste Melina, trabajo ahí desde el 2010 y sé de los proyectos que se llevan a cabo en ese lugar, entonces me parecía muy justo hacerles un reconocimiento no solamente a los docentes que trabajan ahí, y también a los alumnos para que todos los ciudadanos sepan cómo se trabaja y las cantidades de proyectos y de cosas que se llevan a cabo, así que qué mejor hacerlo a través de un acto de los que nos tiene acostumbrado Débora y al cual me sumo para trabajar, para que sea una noche linda, de emociones, divertida y también de reconocimiento, por eso va a haber un poco de música, de teatro, aportando desde la cultura los talleres que tenemos en la dirección y bueno, reconociéndolos a ellos, claro. No adelantes mucho más porque se va a enojar Débora que ya está bastante afianzada en este tema de la organización. Hola, buen día, gracias por venir. Sí, yo solo sumar, ya dijo todo Brenda, sumar, comentarles que son 11 proyectos, 11 reconocimientos, hay algunos proyectos institucionales y proyectos que trajeron los alumnos o llevaron en este caso al instituto, esos proyectos están conformados por 47 personas, así que 47 serán los agasajados esta noche de manera grupal por proyectos, eso me gusta aclararlo porque en realidad se reconoce no a la persona individual, sino a la persona que aportó para determinado proyecto y bueno, por supuesto, invitamos al director porque es pieza fundamental del Instituto Este, había quedado pendiente el año pasado el reconocimiento al nivel terciario porque el año pasado Brenda hizo un reconocimiento al nivel secundario y bueno, como siempre digo, para esa modo de inyección de los jóvenes y adultos en este caso, para que sigan trabajando y sigan construyendo cosas buenas para todos. Hay un poco de cultura en todas sus ramas, como corresponde en un acto y bueno, y como siempre digo, no es un acto institucional ni formal, es un acto distendido y más que nada una celebración para que vengan a pasar un buen momento, va a haber un catering, va a haber música, teatro, bueno, de todo un poco para que vengan a distenderse. ¿El horario? El horario es a las 20 horas, puntual, porque bueno, siempre se atrasa un poco porque tardan en llegar, bueno, vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles por los medios de comunicación que siempre cubren y por otras responsabilidades que ustedes también tienen y me gustaría hacer extensiva la invitación a los protagonistas que ya fueron invitados personalmente y a través de la dirección de cultura y de la oficina nuestra y me gustaría ampliar y extender esa invitación a toda la comunidad y a las familias de los alumnos y profesores que fueron parte y que van a ser agasajados. Cuando hablamos de toda la comunidad y las familias, seguramente Rubén sabe todo lo que tiene que apoyar cada familia, a cada uno de los estudiantes para que puedan continuar sus estudios. ¿No es así, Rubén? Buen día. Bueno, buen día. Gracias por invitarme y gracias también a las chicas por el trabajo que han realizado. La verdad que el instituto se merecía o se merece el reconocimiento de toda la comunidad. Es grande el trabajo que se hace, es el acompañamiento, no solo de las familias, también desde los docentes, desde la institución, es un trabajo que hacemos a diario. En mi caso, desde el año 2008, que estoy a cargo de la dirección y después ya como director por concurso, ha sido un trabajo realmente enriquecedor, enorme. El instituto estaba muy, pero muy decaído cuando nosotros ingresamos. Digo nosotros porque no es solamente el trabajo de un director, es el trabajo de un equipo. Está la secretaria de la unidad académica, Analia Cidesco, trabajando siempre a la par con nosotros y por supuesto con el acompañamiento de Guillermo como preceptor en todos estos años. Es el trabajo de un equipo y por supuesto también de los docentes que se han comprometido con la institución y los proyectos. Es el trabajo y el desafío que hacen los docentes todos los días. Y por supuesto tenemos muchos más. No saben todos los que tenemos todavía. Déjame agregar que Rubén no sabe nada, lo invitamos a participar de la nota por la parte del instituto, la parte formal, pero no sabe nada. Él va a venir a sentarse a disfrutar de lo que preparamos con Brenda y con un montón de gente que nos está ayudando. Así que, bueno, nada, no queremos decirle más nada porque queremos que venga y se sorprenda. Y agradecerle porque lo estuvimos molestando con mensajes, llamadas a él, a su señora esposa, a Susana, a Adriana Marucci que nos ayudó un montón, a Adriana Quevedo, alumna de la institución, Natalia Ferreto, Elina, Usoni, bueno, todos los que estuvimos constantemente mandándoles mensajes que nos acercaron fotos, Gabriela Lombardo también, y Federico Caruso también, alumno del instituto, que nos estuvieron ayudando a que este acto se pueda llevar a cabo. Gracias, los esperamos. Gracias, los esperamos.